Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y lo que estaban en contra muchos sectores ya hoy se ha concretado. En Consejo de Ministros fue aprobada la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en el decreto ejecutivo número PCM 067-2019 considerando que de conformidad al artículo 245, numerales 2 y 11 de la Constitución de la República correspondiente al presidente o corresponde al presidente la Administración General del Estado siendo entre otras sus atribuciones la de dirigir la política general del Estado y representando emitir acuerdos, recretos y expedir reglamentos y resoluciones conforme a ley. Y después de varios considerandos es que se da a conocer que se ha decidido en Consejo de Ministros tal como se había anunciado, se ha decidido en Consejo de Ministros intervenir la estatal energética que está en números rojos desde hace ya varios años y por esa razón con el fin de rescatarla según el gobierno ha logrado la intervención o han acordado la intervención de la misma. En Consejo de Ministros ya fue aprobada la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y Miguel Aguilar, uno de los presidentes, ha manifestado si hay un corrupto que se investigue, pero también debe de haber corruptores externos parte de las reacciones que han surgido luego de darse a conocer la intervención en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Así que hoy ya se ha tomado la decisión por parte de los ministros. Nirvana, ¿qué dice Miguel Aguilar del sindicato de esta empresa? Así es, buenas noches nuevamente compañeros, como usted lo ha indicado ya se ha aprobado la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y este factor es uno de los que más ustedes se oponían como sindicato por el despido de más de 600 empleados. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya se ha anunciado la misma? Bueno, gracias al espacio que nos da HCH y un saludo al licenciado Pablo, al licenciado Cecia nosotros nos oponíamos y nos seguimos oponiendo a una intervención porque creemos que no es la salida, ya la Ley General de Energía Eléctrica establece cuál es el procedimiento en su artículo 8, inciso B, de una intervención a una empresa del Estado nosotros consideramos que se armara y proponíamos una coalición de tomadoras de decisiones porque el tema del ENE pesa lógicamente hay que ver qué es lo que pasa con los contratos impagables que el ENE tiene por eso proponíamos una concertación en tema energético para una revisión de ambas partes con los generadores térmicos, renovables, eólicos una renegociación con el contrato de HCH y orientarlo a la reducción de la pérdida habíamos hablado con la ministra después de la pre-intervención de los números que aparecían en el ENE como sindicato con ella hoy hemos solicitado una audiencia que nos van a atender mañana o pasado mañana porque ya se ha tomado la decisión de esta intervención del ENE y por lo tanto nuestro papel como sindicato es defender a las y los trabajadores en todo el país que hacen su trabajo de buena manera, permanentes y temporales yo les hago un llamado a mantenerse la calma, a mantener la prudencia pero a estar alertas a las decisiones e instrucciones que giraremos como junta central porque a la interventora del ENE no ves que le dieron un cheque en blanco para que violente el derecho contractual que tiene cada compañero y cada compañera al contrario, nosotros igual como proponemos una concertación en materia eléctrica también proponemos una reorganización interna para poder reubicar compañeras y compañeros en todo el país porque el problema más grande lo tenemos en distribución ¿Cuáles serán estas instrucciones que ustedes estarán girando hacia el sindicato de trabajadores de la empresa estatal? Bueno, estamos esperando una reunión mañana de junta directiva central para hacer valoraciones en conjunto, en equipo igual también una reunión con la ministra de finanzas y su equipo de trabajo que prácticamente ya está acordada con ella entre mañana y pasado mañana en conjunto con la CGT para poder ver cuál es la acción que vamos a llevar por delante porque reitero, nosotros vamos a defender a la gente ya nos masacraron en el 2013 la gente del ENE hace su papel, hace su esfuerzo no somos culpables los trabajadores de la problemática del ENE la energía es impagable, los contratos que hay lo de H hay que renegociarlo me parece a mí que aquí se está buscando como que la gerencia de la interventora tenga músculo para la toma de decisiones porque hay intereses enormes alrededor de esto ¿Qué tipo de intereses pueden estar detrás? Bueno, es que, vea, cuando se habla del tema del ENE y cuando el doctor Tábora, que lo leí en un artículo hoy dice que hoy lo que pesa el 2019 es el 1.8 del PIB del país que es lo que pasaba en el 2013 sin duda que hay que tomar decisiones y eso significa que debemos de ir a un mercado de oportunidades de compra de energía bajo lo que establece el ODS a una renegociación con los contratos impagables a una reducción de la pérdida y eso ocupa una renegociación de metodologías e indicadores con el H que está abierto también a ese proceso Muchas gracias, Miguel Aguilar, presidente del Estene ¿Cuándo ya se ha anunciado la intervención de esta estatal eléctrica? Si no tienen consultas, en cámaras de Johnny Duarte les informó Nirvana Velásquez ¿Cómo se ha anunciado la intervención de esta estatal eléctrica? ¿Qué es lo que se ha anunciado la intervención de esta estatal eléctrica? ¿Qué es lo que ha anunciado la intervención de esta estatal eléctrica?